vaya continuamos con ronda vamos a ver cómo sale si le revienta y la vuelta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 me pegaron en la nariz más el centro más al centro ahí a su derecha cuando caiga una buena y sacarle el puño pues y la castigo de las veces en el medio para que le pedí que brinque vaya de la perna de lp brinque brinque llevalo que ahí no está la piñata que le pegue no veo con chucho no no suave suave yo soy yo no te quisejo se pego la piñata ahí ahí dejársela que le dé ahí mismo vaya dale 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 dámelo dámelo que este bolado ya me gustó ya agarra bien en el año ¡Pensuelo! 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 dejándole de mediación para que le peguen solo voy a pegarle seguí la meniando tiene Seguí la avenida Seguí la avenida Tampoco estoy conmigo Hoy se cajeron Mami Vaya, aquí hay más Mami, allá, mami, allá Mami, allá Mami, allá esto es basura le dijeron tranquilo puede echar vaya a la buruca mire los nailistas de la empolla vaya mira quién dijo que no iba a recoger los nailistas ahí te la van a traer ya de la bolsa porque las hechas la piñoneta valió y después de la piñoneta se viene lo que es lo bueno ahorita se viene el pollo comparó ahorita me yo no lo escogió no es que te los escogió por algo es que me encanta ahí están los conejos ellos no vieron nada estaban quebrándose se quebraron todos los conejos si no hubiera apartado a Gerardo usted lo echaba con el ratazo se me zafó qué suerte que le hago si yo se me zafó es que esta bolada me anda haciendo pedazos ampollas se anda agarroteando entonces bendición de cada uno de ustedes que se divirtieron ahí con esta bulla miren aquí todos llevan dulce ¿quién me recogieron? usted no quiero recoger ¿quién me recogieron? una málaga me ha crecido más que la otra miren allá no es a las echolas lo hizo trampa bueno vamos por allá vaya gente regresamos de vuelta a donde tenemos el número 5 mil miren gente miren así terminó la gente ven cansada comiendo dulce y falta el baile de estas muchacholas miren ve va a estar súper si se bebe dijo recogieron dulce si hoy si va miren si miren el yocha hoy si ve con todo yocha hoy si va usted es una hilita pequeño va pero no coman muchos dulces malos si es uno por semana es malo no regalennos a los mismos te van a que compartir esa madre si es mía vale gente entonces nos veremos en el próximo video cuando estemos ya bueno a ver qué viene ahorita empezamos después viene dijo ronda que va a ver hierba a quien va a sacar a mí a él y aquí aquí la así como decía que ya trabaja la como la de trabajo de recordar no te preocupes que está llegando vamos vaya ronda un baile pues no va en el próximo vídeo bendiciones esperamos en el próximo gente